Bienvenidos a la casa de los muebles. Y el día de hoy tenemos una promoción especial, dos por uno en casa, y ante una tostadora y te llevas a casa un Roby limitado a 10 millones de pies iguales. ¿Ya hablando en serio, Roby? Te quiero decir que aquí tú y yo nos tiramos, pero eres un tipazo, gracias por apoyarme cuando fue lo de Carlos y solo si hay una cosa. Y hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video de la casa de los famosos 4. Y ya empezó ahora ROME con el posicionamiento y se fue directamente contra Roby. Roby se estuvo ahí atento de... ROME. Este ROME empezó a decir que se lleve, llévele, llévele. Esta es la casa de los famosos y está en promoción los muebles, refiriéndose a Roby, de que no ha hecho nada. Y que, pues, también le agradece por la situación que hubo con Carlos, por ayudarlo. Y que ya hablando en serio, él por fuera dice que es una gran persona. Así que... Bueno, esas fueron las pocas palabras que dijo ROME a Roby. Y que también no le pareció que no salvara a Sophie. Que ya que en su situación lo hubiera salvado, ya que estaban muy juntos y que si estaban pretendiendo algo, pues, era mejor salvar a Sophie en vez de a Carlos. Y que por eso, pues, no entiende su estrategia, pero lo respeta. Este ROME continuó que... Pues, a un hombre que no respeta a las mujeres no le va a hacer caso y fue todo lo que dijo. ¿Y tú qué piensas del posicionamiento entre ROME y Roby? ¡Adiós!